Tras la primera etapa con final en alto de este Giro de Italia edición número 104, se seleccionó aún más el grupo de favoritos quedando entre Renko y Benenpol y Egan Bernal como grandes aspirantes a disputar la Maglia Rosa, aunque la general cambió y tenemos un nuevo líder. No conocemos realmente a este corredor ni podemos asegurar que llegará con piernas para la segunda y tercera semana y sobre todo para disputar la crono final en Milano que es la que define este Giro de Italia. Egan Bernal y el Ineos hoy se echó la carrera encima con tal de seguir descontando segundos y dejar rivales atrás como Hugh Carty y como Alexander Blasov de la Astana que ya se van apartando de la general. Al igual que Simon Yates que no lo hemos visto en estas tres jornadas la verdad, Yates que era un gran favorito pues ya es de los primeros desplomados y hoy ocurrió una situación bastante complicada con el equipo de Simon Yates con el Bike Exchange. Miren nada más las imágenes y es que esto ocurrió debido a que el carro del director deportivo se acercó al carro de comisario para reclamar unas chaquetillas de los corredores ya que como no se pueden quitar la ropa y botarla como antes lo hacían por la nueva normativa de la UCI, pues los corredores se acercan al carro de los comisarios. O sea, se convirtieron en un recogerropa ambulante y por hacer este tipo de maniobras cometieron esta atrocidad de atropellar al corredor del de CUNY Quick Step que por fortuna no tuvo ninguna complicación. La bicicleta eso sí quedó vuelta chicuca y tuvieron que cambiarla porque la rueda delantera se dobló y bueno es que fue un impacto horrible que en el momento en el que vimos esa imagen se atreve a imaginar lo peor porque el carro literalmente se lo botaron. Encima y bueno, esperamos las sanciones por parte de la UCI no solamente al equipo sino al carro también de comisario porque en ese momento habían corredores por delante y ponerse a hacer ese tipo de maniobra fácilmente termina en una situación como la que ya vemos. Por si les había parecido poco y absurdo lo que ocurrió ayer en la etapa 5 donde Mikel Landa fue el gran sacrificado de la general, pero los demás corredores que también se vieron implicados en las caídas también tuvieron que abandonar. Hoy el Ineos amaneció sin un hombre bien importante y que era co-líder para disputar la general como Pavel Sivakov, el ruso que sufrió fractura de clavícula y fue un toque de rueda con uno de sus compañeros de equipo. Terminó en caída y en fractura y por fuera el Ineos con un hombre menos apenas comenzando el Giro Italia. A pesar de eso el Ineos hoy salió súper sólido aprovechando la distracción de algunos corredores y de algunos equipos atacando en el descenso y a bloque en lo que fue la subida. Filippo gana de quitársele el sombrero a este corredorzazo que lo vimos defendiendo a capa y espada su maglia rosa hasta la etapa número 4, pero hoy ya se puso las botas de Gregario y fueron más de 40 kilómetros llevando el tren de Ineos y los demás relevos la verdad que no duraban ni 5 kilómetros y Filippo gana con toda la fuerza y la potencia se echó encima. El equipo también vimos un ataque así como cortina de humo de Daniel Felipe Martínez que en algún momento nos llegó a emocionar porque se lanzó con todas 5 kilómetros de meta por los que iban en la escapada, pero realmente pues era una estrategia para que después Egan Bernal lanzara el ataque definitivo a 3 kilómetros de meta donde respondió solo Renko y Benenpol de los hombres que estaban con opción de la clasificación general y que bueno esto hizo también que sacara muchas otras figuritas y que subiera un nuevo líder pues Alexander de Marquis se explotó completamente en esta jornada que fue pasada por lluvia y también fue bastante angustiosa para los corredores porque habían muchas subidas y bajadas y bajo esas condiciones climáticas y con el piso mojado pues se complica aún más. Y con un Ineos que hoy estaba arrollador atacando en el descenso pues fue mucho más peligrosa la situación. El de Cunic reaccionó al ataque del Ineos pero ya sobre el final, sobre los últimos 10, 12 kilómetros cuando empezaba el último puerto, el que realmente definió esta jornada que era relativamente corta, 160 pero con estos últimos 13 kilómetros subiendo pues hacía que fuera mucho más complicada. El de Cunic con tres hombres nada más, con Fausto más nada y con Joao Almeida llevando a Renko. Todavía se le ve muy entero porque reacciona a los ataques de Egan con mucha mesura, con mucha calma, demostrando que tiene ahí su tanque de reserva y sobre todo la confianza de saber que el giro se define en una contrarreloj individual y a un corredor como Renko y Benenpol pues le viene muy bien. Así que Egan es el que tiene que mover la carrera en etapas de montaña y sacar ventaja, sacar diferencia. Hoy lo logró con las bonificaciones en el cruce de meta. En segundo lugar llegó en la jornada Egan Bernal, así que bonificó. Al igual que Dan Martin en cuarto lugar cruzó Renko y Benenpol, así que ahí ya lograron descontar segundos y vemos la general que está súper reñida. Y bueno, este nuevo líder que la verdad no lo conozco, tengo que ser súper sincera. No es un corredor que tengamos así una gran referencia, pero hay que ver si el grupama FDJ pues ahora se lanza a defender esa maglia rosa. Y bueno, también los favoritos no quieren asumir la maglia rosa desde tan temprano para hacer la defensa. Entonces también les viene muy bien que otro equipo tome el liderato. Vamos a ver cómo le va a Atila Valter defendiendo esa maglia rosa que por lo pronto estaba feliz porque yo creo que ni él mismo se esperaba que hoy pudiera estar vistiendo de líder y que su equipo estuviera encabezando la clasificación general del Giro de Italia. La diferencia entre Renko y Benenpol y Egan Bernal es de solo 5 segundos. Blasov continúa vivo, pero es que esa diferencia pues ya empieza a ampliarse. Son 13 segundos frente a Renko y Benenpol y eso que Blasov en la contrarreloj individual le fue mucho mejor y no estaba tan distanciado del corredor belga del de Cunic Quick Step. Y Hugh Carty que también había hecho honores en la etapa número 4. Si no han visto el video acá arriba les dejo el link, pues también se está distanciando tanto de Egan como de Renko y Benenpol. Mañana la etapa número 7 trae 181 kilómetros y el final es al embalaje. Al final vemos ahí ese pequeño tumultico que muy seguramente va a causar desastres para llegar a disputar el embalaje. La etapa no es completamente llana, trae dos sprints especiales para seguir sumando puntos y un premio de montaña de cuarta categoría a la altura del kilómetro 62. Este terreno que es más de columpios, de subidas y bajadas, pues primero no es tan peligroso como las etapas completamente llanas, pero también permite que los escapados tomen gran ventaja. Así que es una buena oportunidad para los cazadores de tapa, pero muy seguramente que los sprints no van a dejar escapar de nuevo una oportunidad como se las hizo Taco, el corredor del Team 1T. Gracias por acompañarme. Si aún no se ha suscrito, recuerde activar las notificaciones. Nos vemos mañana con el resumen de la etapa 7 Giro de Italia. Seguimos en la ruta. ¡Gracias!